Momentos de la partida del contingente de quinceañeros de Cuobadis. Se renuevan los grupos de jóvenes todos los años y desde Cuobadis eso lo saben, porque vienen cumpliendo con la tarea de llevar contingentes de quinceañeros desde hace mucho tiempo. Tanto es así que los primeros grupos, aquellos que llevaba Maguita, hoy están enviando a sus hijos con esta empresa, que entre otros destinos se especializa en el maravilloso mundo de Disney. La noche del jueves y la cámara de Simplemente Corrientes fueron testigos del momento de la despedida de los chicos, junto a sus padres y la familia toda, que hizo el esfuerzo de regalarles quince maravillosos días en Orlando y Miami que ya los están disfrutando. Soñar, proyectar los deseos de un viaje, conocer y disfrutar junto a jóvenes de la misma edad, eso es la magia que año a año propone Cuobadis con cada nueva partida, que significa crecimiento y un nuevo desafío de superarse permanentemente. A disfrutar chicos, que nosotros desde Corrientes compartiremos estas ilusiones a través de las imágenes de la televisión. ¡Buen viaje!